Larry Salgado es heredero de una tradición familiar muy importante en Ecuador. Larry Salgado nació en la ciudad de Quito y empezó sus estudios de música, solfeo y piano a la edad de 12 años en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. En 1977, a sus 19 años, decide viajar a Madrid y estudiar por un año en el Real Conservatorio Superior de esa ciudad. En 1979, viaja a París para estudiar en el Conservatorio Estatal y en la Escuela de Jazz de París. Aprende a ejecutar el saxo y también sus estudios se centran en la dirección de orquesta. En 1982, viaja a Ginebra para participar como integrante de la Big Band de Jazz del Conservatorio de esa ciudad. En 1983, regresa a Quito, donde también continúa sus estudios de dirección de orquesta con el maestro Medardo Caizabanda. En 1973, a la edad de 16 años, Larry Salgado ingresa a tocar el bajo en la orquesta de su padre, la Salgado Junior. En su estadía en Francia, forma el grupo que difunde música latina, Combinación Latina, en la que se destaca su gusto particular por la salsa. En 1984, Larry Salgado forma la primera Big Band de Jazz del Conservatorio Nacional de Música de Quito, siendo esta también la primera Big Band de Jazz que se creó en Ecuador, banda que existe hasta la presente fecha. En 1988 a 1989, forma la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Nacional de Música de Quito. De 1997 al 2000, Larry Salgado fue director de la Banda Sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha. Ha sido invitado por dos ocasiones a dirigir la Banda Sinfónica del ilustre municipio de Quito, como también a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional. Con la experiencia y los conocimientos adquiridos en su estadía en Europa, inició en la ciudad de Quito innumerables conciertos de jazz para difundir este género musical poco difundido en esa época. A lo largo de 10 años, realizó su concierto anual llamado Larry Salgado, Mi Nombre Es Jazz, con una aceptación importante dentro del medio. En 1994, Larry Salgado recibió una distinción de parte del Congreso Nacional por su aporte educativo a las nuevas generaciones. En el año 2005, Larry Salgado recibe por parte de Mis Bandas Nacionales un reconocimiento por su aporte importante en el género jazz. En marzo de 2008, el municipio de Quito lo condecoró por sus 35 años de actividad profesional. Actualmente, sigue dirigiendo la Big Band de Jazz del Conservatorio Nacional de Música de Quito, con la que hace presentaciones y conciertos en diferentes teatros e instituciones del país. Larry Salgado, brilla con luz propia, siempre al natural. Su nombre es Jazz. ¡Gracias! ¡Gracias!